Muy buenos días a todos. Estamos hoy aquí realizando lo que se conoce como la Comisión Territorial de Coordinación, que supone el convocar a todos los delegados territoriales de cada una de las nueve provincias con la finalidad de abordar temas de interés general en los que la coordinación, la fijación de criterios comunes y la orientación del servicio público y de las actividades de la Junta de Castilla y León resulte esenciales. Y, como todos los años, una de esas actuaciones, a instancias y solicitud del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, es la presentación de la campaña de incendios forestales de este año. Este es el objetivo de esta Comisión Territorial de Coordinación, que, como saben, también se desarrolla periódicamente a lo largo y ancho de la comunidad autónoma en las diferentes provincias. Y, por mi parte, nada más. Hoy el tema monográfico y específico es esa campaña de incendios y, por lo tanto, el consejero de Medio Ambiente da la cuenta de ella. Muchas gracias, consejero. Bueno, dar la bienvenida al secretario general de la Consejería de la Presidencia, a los delegados y delegadas territoriales de todas las provincias y, después, también, con la incorporación de José Luis Salmerino, el nuevo delegado territorial de la Junta en Segovial, que le deseamos toda suerte en sus funciones, también al director general de Patrimonio Forestal y Política y Medio Natural, José Ángel Arrán, que está detrás mío, y a la directora de la Agencia de Protección Civil, Irene García Cortés. Esta es una comparecencia a los medios clásica, anual, más o menos en estas fechas, de presentación de la campaña de incendios forestales del año 2023. Siempre, previamente, al inicio de la época de riesgo alto, una época que, como primera novedad, este año va a comenzar el día 12 de junio y va a terminar, como mínimo, el 12 de octubre. Es decir, la primera novedad de la campaña que hoy presentamos es que, a diferencia de los años anteriores, en que la época de riesgo alto era, como mínimo, de tres meses, respondiendo a los compromisos adquiridos en el marco del acuerdo del diálogo social de 27 de septiembre del año 2022, el mínimo de la época de riesgo alto va a ser cuatro meses y no tres meses. Y digo el mínimo porque, dependiendo de las circunstancias, esta campaña puede empezar antes o prorrogarse superando esos cuatro meses de duración. Presentamos, por lo tanto, el operativo de lucha de prevención, vigilancia, prevención, extinción de incendios forestales en su nivel máximo de despliegue, que es la época de riesgo alto, sin olvidar, como siempre hago, que la campaña empieza el día 1 de enero y termina el 31 de diciembre y que el operativo se dimensiona todo el año de acuerdo con las necesidades hasta la época de riesgo alto en que tiene el despliegue máximo. Precisamente, como segunda novedad de los acuerdos, el diálogo social, la mejora de las capacidades del operativo, ese acuerdo de 27 de septiembre del año 2022, el refuerzo y el incremento importante de las capacidades del operativo fuera de la época de riesgo alto es una de las principales novedades que hemos tenido porque la venimos disfrutando, digamos, ese incremento de medios durante los meses transcurridos. Partimos de una realidad que fue el verano del año pasado, el verano y la primavera, donde España, Castilla y León, toda la Europa occidental y el mundo sufrió unos gravísimos incendios derivados de unas especiales condiciones meteorológicas, de temperatura, tormentas secas, eléctricas, es decir, una serie de inclemencias que protagonizaron unos incendios en condiciones hasta ahora desconocidas. Repito, una realidad que sufrió España, pero sufrió especialmente también Castilla y León, porque especialmente Castilla y León es una comunidad la más forestal de este país. Unos comportamientos violentos de propagación extrema, con unas velocidades y una energía ante la que ningún operativo en determinados momentos puede ponerse delante porque está fuera de la capacidad de extinción. Basta decir y recordar, y con esto hago en términos de resumen del año pasado, esos 17 grandes incendios forestales que tuvo la comunidad, el territorio de Castilla y León. Ya el incendio de la Baracruz en el verano del año 21 en Ávila conllevó una acción política de mejora de las capacidades del operativo que lógicamente después del verano del año pasado se ha incrementado sus pasos de forma relevante culminando en dos documentos importantes. El documento del acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Diálogo Social entre la Junta, Comisiones Obreras, UGT y COE Castilla y León de 27 de septiembre y la firma del convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Castilla y León que trasladó a ese ámbito del personal laboral alguna de las mejoras que se habían acordado a cometer en dicho acuerdo de diálogo social. Iniciamos un año 2023 que desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo ha habido un descenso muy significativo de todos los parámetros de incendios salvo el de conatos que es el único positivo cuando se incrementa con un incremento del 81% de conatos frente al 64% de la media del decenio. Hemos tenido en estos meses 532 incendios forestales, un 6% menos que la media de los 10 años. Hemos tenido 2.084 hectáreas quemadas, un 28% menos respecto a la media de los 10 años que son 2.910 y 283 hectáreas de arbolado quemadas, un 41% menos que la media del último decenio que son 480 hectáreas. Y además no hemos tenido en este periodo ningún gran incendio forestal que sí teníamos ya, ya teníamos el año pasado. Unos datos estadísticos relativamente favorables con bajas cifras de sinestralidad a pesar de las condiciones que hemos tenido. Un enero normal en temperaturas y siendo húmedo incluso en la comunidad pero un febrero entre seco y muy seco con un importante déficit de precipitaciones del 73%. Marzo ha sido el segundo mes más cálido de marzos del siglo XXI y también el segundo con menos lluvias calificándose de entre seco y muy seco. Un déficit de precipitaciones del 50% de las mismas. Abril ha sido extremadamente seco con temperaturas muy por encima de los valores normales. El avance de precipitaciones es muy seco o extremadamente seco con un déficit de en torno al 80% en este parámetro. Luego vino mayo con temperaturas elevadas pero que al final del mes han empezado tormentas afortunadamente húmedas, borrascas y por tanto precipitaciones lluviosas. Y junio ha comenzado también, como todo el mundo sabe, con importantes lluvias de forma irregular a lo largo de la comunidad pero que en definitiva han sido favorables. No obstante hay que dejar claro que la sequía acumulada durante la primavera y la primera parte del año con los valores muy grandes se ha moderado con estas lluvias pero no lo suficiente. Los índices de verdor de la vegetación siguen siendo deficitarios arrojando por tanto anomalías y aunque se van a mitigar cuando se vaya absorbiendo esta humedad sí que tendremos un panorama de sequedad relevante de cara a los meses que vienen. En estas circunstancias y por ello hemos declarado época de riesgo medio durante muchos momentos de esto que llevamos de año. El 11 y 12 de febrero en León, del 10 al 16 de febrero en Zamora, del 24 al 30 de marzo en Ávila y ya en toda la comunidad desde el 31 de marzo hasta el 11 de junio, hasta el próximo 11 de junio en que ya encadenaremos con el 12 época de peligro alto. Esto ha implicado lógicamente un incremento de los medios materiales disponibles también de las guardias de técnicos y de agentes medioambientales y por lo tanto tener más medios para acometer lo que pudiera corresponder. El operativo del año 2023 tiene numerosas novedades no solo las novedades de fuera de la época de riesgo alto sino también dentro de la época de riesgo alto. Lo más característico es el refuerzo importante fuera de la época de riesgo alto donde hemos tenido incrementos muy importantes que hemos ido publicitando a través de notas de prensa y comparecencias de los medios materiales, humanos, tecnológicos, guardias en toda la comunidad, que es algo que se mostró importante a tenor de las condiciones que el año pasado comenzaron a existir en nuestro territorio. Por lo tanto, dentro de ese marco de un operativo de todo el año el refuerzo fuera de la época de riesgo alto ha sido muy trascendente y notoriamente superior al que venía existiendo en los años anteriores y de forma histórica. Hay que recordar que el operativo es autonómico no es un operativo que hay un operativo en León, otro en Zamora o otro en Soria el operativo es autonómico, distribuido estratégicamente conforme a las características técnicas y a las decisiones técnicas un operativo que tiene unos protocolos de desplazamiento que permite acometer la concentración de medios allí donde sea necesario en casos de necesidad que permite también colaborar con las comunidades autónomas limítrofes y con Portugal y con ayuntamientos y diputaciones en los incendios no forestales que son los que son competencia de la Junta de Castellón es decir, en los incendios agrícolas, periurbanos y de la interfaz que siendo competencia de las administraciones locales acudimos prácticamente en un tercio de las intervenciones a socorrer a estas administraciones actuando. Nuestro operativo en este nivel máximo de despliegue está integrado y voy a dar los parámetros básicos repito, no me voy a entretener mucho en concreaciones, en la nota de prensa irá más concreto Con carácter global va a tener 4.715 efectivos 4.715 profesionales forestales un 80% personal público ya sea funcionario o sea personal laboral de empresas públicas que se integran por 303 ingenieros 894 agentes medioambientales 1.469 trabajadores fijos discontinuos 516 trabajadores de cuadrillas elitransportadas 1.285 trabajadores de cuadrillas de tratamientos silvícolas 248 personas de tripulación de medios aéreos y retenes de maquinario El segundo lugar va a haber ubicados en Castellón 34 medios aéreos concretamente va a haber un total de 22 helicópteros y un avión de la Junta de Castellón más 5 helicópteros y 6 aviones del MITER del Ministerio de Transición Ecológica a los que se suman el resto de medios que tiene la Administración del Estado fuera de nuestro territorio teniendo que recordarse una vez más que la competencia de los medios aéreos es del Gobierno de España que nosotros, la Junta de Castellón complementamos con esos, repito esos 22 helicópteros y ese avión de carga en tierra En tercer lugar va a haber un total de 209 cuadrillas 134 terrestres y 75 helitransportadas Incorporamos como novedad en cuarto lugar unas nuevas unidades de brigada y autobomba es decir, son autobombas que hasta ahora son de una sola cabina donde va el conductor y el manguerista van a ser de doble cabina que van acompañadas de una pick-up y va a ir la autobomba con su manguerista, con su conductor y también una cuadrilla para esa primera intervención que es muy importante que se van a desplegar en Ávila, en León, en Salamanca y en Zamora los territorios con más riesgo de incendios forestales y que va a tener, repito, conductor manguerista un jefe de unidad, un capataz y cinco peones especialistas para esos trabajos de prevención y también de extinción En quinto lugar, las cuadrillas nocturnas que inauguramos hace no muchos años se han ampliado con cinco más cinco cuadrillas nocturnas de manera que va a haber otras cinco cuadrillas nocturnas que llamamos november técnicamente en el operativo que van a estar en Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid y que son una de las que ya había en León, Zamora, Salamanca que, repito, pasan, por lo tanto, de once a dieciséis y además se ampliará la duración del trabajo no sólo de estas, sino prácticamente de todas las cuadrillas que trabajan en el operativo de incendios forestales Va a haber en servicio 325 autobombas concretamente 189 autobombas propias específicas y vehículos pick-up 133 donde hemos incrementado también estos vehículos pick-up con una nueva modalidad de vehículo pick-up con depósito y lanzadera para una primera intervención rápida a la espera si es que hay que esperar por la autobomba grande Hemos incrementado el número de autobombas y las hemos renovado de forma importante A las nueve que habíamos renovado en el año 22 renovamos este año 2003 30 nuevos vehículos con lo cual prácticamente hacemos una renovación de una parte muy relevante del parque de autobombas de manera que la antigüedad de ninguna autobomba sea superior a los 15-16 años de edad También vamos a contar con 37 retenes de maquinaria y bulldozer cortafuegos y también novedades en los puestos de vigilancia y cámaras Desplegamos cámaras por primera vez en Ávila con 20 cámaras en Salamanca con 21 cámaras añadimos 7 más a las que ya hay desplegadas en Zamora y todas estas más las que hay en El Bierzo y las que hay en Soria van a tener un nuevo software y un nuevo sistema potente que mejora sus capacidades Las mejoras organizativas van a ser muy relevantes en este año Primero, en cuanto a los centros de mando ya saben todos que hay un centro de mando provincial 9 por lo tanto más 1 autonómico mejoran las dependencias allí donde sea necesario donde sea necesario una adaptación arquitectónica para tener un CPM adecuado se están produciendo esas mejoras se mejora la conectividad la red de telefonía de estos centros con nuevas líneas también los equipos informáticos se renuevan se mejoran las aplicaciones informáticas y los desarrollos tecnológicos para la gestión del incendio y la integración de todos los aplicativos en una plataforma tecnológica única se mejora también la coordinación en los centros de mandos ante la presencia de incendios simultáneos y con especial intensidad en la fase de diagnóstico y también se va a producir algo muy relevante y es que estos centros de mando a partir de este año están abiertos 24 horas 365 días con una gran especialización del personal hemos incorporado 28 nuevas plazas de operador de centro de mando que se unen a las que ya había repito, para permitir que 24 horas 365 días estén abiertos los declaros de personal son importantes aparte de esa descripción grande de 4.715 precisando es muy importante la calidad de los cuadros de mando se van a incorporar se están incorporando 40 nuevas plazas de técnicos de apoyo a los centros de mando 4% de mando durante todo el año por lo tanto aumentando la capacidad y el apoyo de gestión de esos centros provinciales de mando aparte de que se incorporan otros 10 también en servicios centrales que van a mejorar también la coordinación y la capacidad de los servicios centrales respecto a los centros de mando provinciales se incrementará una capacidad muy relevante que es una nueva figura que son los técnicos analistas de planificación y comportamiento del fuego y especialistas en investigación es muy relevante que en un determinado incendio sobre todo en incendios grandes aparte de que haya un técnico de extinción dirigiendo las labores haya otro equipo pensante sobre cuál es la evolución del incendio cuáles son las estrategias para atacarlo y eso va a ser a través de unos nuevos equipos de técnicos analistas de planificación y comportamiento del fuego además habrá un servicio asociado los PMA a los puestos de mando avanzado de ayuda para la organización de las radiocomunicaciones tan importantes en la gestión de un incendio forestal las cuadrillas elitransportadas tienen también junto con las cuadrillas de tierra amplían sus meses de trabajo no voy a precisar porque es un poco complejo y además amplía el número de personas que las integran de forma que vamos a tener más personas en las cuadrillas y vamos a tener muchos más meses de trabajo llegando a un mínimo de nueve todas ellas conforme a los compromisos del diálogo social y habiendo muchas de ellas de trabajo de los doce meses del año los retenes de maquinaria también amplían su prestación amplían su prestación y va a haber retenes de maquinaria todo el año disponibles al servicio de los puestos de mando correspondientes provinciales y de los directores de extinción máquinas cortafuegos también se amplía y se mejoran esa mejora que yo dije las autobombas los puestos de mando avanzado van a tener también una serie de furgonetas y de vehículos a disposición de sus integrantes y sus técnicos para tener una mayor cobertura de infraestructura de movilidad y también como dije antes se incorporan unas pick-up con depósito de 500 litros con en concreto 27 pick-up de 5 plazas con un equipo de autobomba que bueno se realizarán su incorporación a lo largo de este año y del año que viene también actuamos en las bases aéreas saben que estamos construyendo en Oterico en León una importantísima base aérea que está ahora mismo en construcción estamos mejorando el firme del aerodromo de Rosinos en Zamora y el proceso de apertura de la base del aerodromo del Maillo en Salamanca y por lo tanto junto con la revisión de las bases de Ávila y Burgos constituyen también un elemento importante de mejora de las capacidades en cuanto a medios aéreos las mejoras tecnológicas son muchas no voy a aburrirles con ello cámaras en 14 aeronaves integración de las imágenes del helicóptero de coordinación que le llamamos hotel con imágenes 360 grados en el visor Mercarto en tiempo real una serie de mejoras en la plataforma Sinfo 2 mejoras en los sistemas de vigilancia y detención y en la red de comunicaciones en definitiva muchísimas mejoras tecnológicas que serían muy prolijas de enumerar y por supuesto también una potenciación importante de este centro en el que estamos del centro de defensa contra el fuego es un centro autonómico con sede en León donde se impulsa el área de innovación y desarrollo con más personal y más capacidad para la actividad de formación y de planificación y de innovación y con numerosas actividades de formación del operativo de educación en la prevención y de sensibilización y de información termino aquí por lo tanto una enumeración muy sintética y muy resumida de las capacidades de la mejora de capacidades porque son muchas y bueno queramos que sea un medio de comunicación que en alguna concreción la hagamos en esta presentación siempre ha habido un apartado de recomendaciones a la población que tampoco hay que repetir mucho porque son muy conocidas partimos de una constatación y es que el 92-93% de los incendios tiene la mano de la humana detrás por imprudencia o por intencionalidad en cualquier caso son unas acciones imprudentes o intencionales que son constitutivas de infracción penal y por lo tanto el 93-92% de los incendios podrían evitarse con una acción responsable por parte de todos nosotros solo el 7-8% son incendios fortuitos y incendios derivados pues de las tormentas secas de las tormentas eléctricas de chispas de los trenes y de otros elementos excepcionales y que repito si solo fueran esos los incendios que ocurrían estaríamos hablando de otro escenario por lo tanto hay que extremar las precauciones hay que extremar las precauciones sobre todo cuando las condiciones meteorológicas que no podemos evitar sean anormales y sean por lo tanto desfavorables para un incendio forestal hay que acudir por lo tanto a cumplir las prevenciones que dictan las autoridades no solo las normas y las órdenes y las instrucciones y los avisos de riesgo sino con carácter general la prudencia en el uso del territorio especialmente en verano donde muchos visitantes pues acuden al turismo interior de esta comunidad que es tienen el primer puesto en turismo interior y hacen un uso público del monte y que tiene que hacerse de la forma más responsable de la forma más prudente para evitar el origen imprudente de incendios forestales muy relevante también los entornos periurbanos y las zonas agrícolas su limpieza y su desbroce son zonas que quedan fuera de lo que son los incendios forestales pero finalmente si hay un incendio en las zonas el operativo tiene que derivar efectivos del monte para ir a apagar estos fuegos y evitar el riesgo para las poblaciones y por tanto muy importante para que los ayuntamientos los polígonos industriales las urbanizaciones los particulares conserven sus zonas desbrozadas especialmente en las zonas aledañas a las zonas habitadas y también las administraciones públicas titulares de vías de comunicación de trenes y de carreteras también que mantengan todo su franja y sus perímetros y sus laterales de estas vías de comunicación perfectamente desbrozadas y eliminada la vegetación anual agostada y que es combustible de fácil propagación de un incendio por lo tanto esa es una recomendación que no solo es una obligación legal y normativa sino que es una obligación de prudencia absolutamente imprescindible y el resto de recomendaciones habituales las hogueras solo donde esté permitido y cuando esté permitido las labores de apicultura con mucho precaución en los días de viento salvo cuando estén prohibidas que determinando las circunstancias pues pueden llegar a estar limitadas cuidado con las herramientas que generan chispas también durante la cosecha y los agricultores y los ganaderos la verdad es que conocen perfectamente y son absolutamente prudentes en el uso de su maquinaria y por tanto entre todos con todas estas precauciones lograríamos que ese 92-93% de incendios donde está un factor humano pudiera reducirse y desde luego para ese porcentaje importante de incendios intencionados que es un más alto en el oeste de la comunidad que en el este pues una petición a la ciudadanía y es la colaboración con bueno pues con las autoridades la colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado local es la colaboración con el personal público agentes mediamentales celadores mediamentales desde luego que pongan en conocimiento a través del 112 una llamada gratuita y que no va a conllevar ningún problema para él todo aquello que sospeche que pueda haber alguien que quiera prender el monte todo aviso es bienvenido y en definitiva con ello estamos protegiendo no solo el medio natural sino también no olvidemos nuestras propias vidas que el año pasado vieron las de algunas personas perdidas por incendios forestales voy terminando diciendo que la colaboración y coordinación es muy importante tenemos una importante coordinación y colaboración con todas las administraciones públicas con el gobierno de España por supuesto con las diputaciones provinciales mancomunidades ayuntamientos que bueno trabajamos todos a uno a nivel interno también hay que coordinar si tenemos una coordinación hoy esta comisión territorial en la que hemos estado el consejero de la presidencia y yo es un elemento de coordinación interno donde coordinamos las distintas delegaciones territoriales los diez centros de mando también la coordinación con la directora de la agencia de protección civil que también ha estado y está en este acto y desde luego una coordinación a nivel provincial y a nivel autonómico de todo este aparato y con ello termino porque creo que es mejor que si tienen alguna duda alguna cuestión que plantear la contesto primero agradeciendo de forma muy relevante a la población a la población por su comportamiento responsable especialmente el año pasado hay que recordar que tuvimos miles de personas evacuadas en más de 82 evacuaciones de poblaciones que tuvimos que realizar casi nunca se había hecho ninguna el año pasado las hicimos todas y que fue pues un comportamiento francamente de orgullo de las personas y de los hombres y mujeres de Castilla y León donde siguieron las determinaciones de la autoridad salvo raras excepciones con malos resultados en las evacuaciones que es un elemento muy peligroso y de riesgo y que hay que seguir estrictamente las recomendaciones de las autoridades no solo de las autoridades autonómicas sino fundamental y especialmente de las autoridades del Estado que tienen esa responsabilidad en las evacuaciones en segundo lugar el agradecimiento a la profesionalidad a la eficacia y al compromiso de los hombres y mujeres que están en el operativo un compromiso indudable que se puso de manifiesto el pasado año porque los resultados del pasado año que fueron importantemente graves en medio natural incluso en vida de personas hubieran sido mucho mayores si no hubiera sido esa capacidad ese compromiso esa profesionalidad de aquellas 4.500 personas que integraban el operativo el pasado año tenemos un operativo que ha incrementado mucho sus capacidades las han incrementado en el marco de ese acuerdo que es un acuerdo a tres años al año 23 al año 24 y al año 25 en el que hemos adelantado el cumplimiento y ejecución de esos acuerdos lo más posible superando las previsiones de cumplimiento de objetivos para el año 2023 también hemos puesto encima de la mesa el presupuesto necesario superando las previsiones presupuestarias de la senda acordada en ese acuerdo del diálogo social y en definitiva porque de la mano de todos está contribuir y luchar para terminar con los incendios forestales y sus graves consecuencias y agradecimiento finalmente no solo al consejero de la presidencia al secretario general de la consejería de presidencia a los directores generales y los delegados y las delegadas territoriales sino también a vosotros a los medios de comunicación que ya sabéis que formáis parte de la acción pública de prevención y extinción de índices forestales y especialmente importante fue el año pasado donde la información a través de los medios escritos por imagen digitales fue capital para impundir tranquilidad a la población cuando era necesario instrucciones y datos para su protección y por lo tanto realizáis una labor pública indispensable para la seguridad de Castellón gracias gracias